Ay, 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 me aprieta, como me ha comido flaco y descolorido Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó todita mi alma Quise matarme, por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Ay, 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 cántale Mario Mendoza Una gitana leyó en mi mano, que con el tiempo me adoraría Y esa gitana adivinado, pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo, tu corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres, si ahora me extrañas, yo te abandono pa' estar parejo Yo, yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, hoy, solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo tengo una ya que se taque, que eso es mucho, eso es sonoro Que cuando ella baila en cumbia y es que la ves se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila en cumbia y es que la ves se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita No tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita No tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre y yo les contesto a todos Que si me caso con yo y todos los yaques dicen pues que te traes hombre y yo les contesto a todos Que si me caso con yo y yo les contesto a todos Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita No tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita No tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita No tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Cómo se baila la cumbia, ya suena la zácora, si no le entiendo, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, hay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretando se baila la cumbia. Se me sentía amartar, se amarró a su follera, cogiendo la cadera, subiendo a canela, me dice baila, 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 baila. Báilame la chumbecita, mírame, sigue mi hermosa, que le pude su besito, si la baila su besita, abriendo los brazos. Báilame la chumbecita, mírame, sigue mi hermosa, que le pude su besito, si la baila su besita, abriendo los brazos. Por favor, es que le pude su besito. Le pude su besito. Por favor, es que le pude su besito. Y le pude su besito. Me pude su besito. Y sigue mi hermosa. Mi hermosa, que le pude su besito. Y esta es invita a todas las cuatollas, las enamoradas. Dicho, cabrón. ¡Vete a hacer ritmo! ¡Eh! ¡Vieganlo, vien! Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que quiero es parrandear Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que quiero es parrandear Si señor, que así suena la voz a veña Muy emocionado Salud mi amigo Que me toquen la cococha Uno, dos, tres Ahí está usted Arriba los cedritos Voy a cantar un corrido Y aquí lo traigo acordado Pa' darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado Ese rancho de guasave Que ustedes recordarán Que el señor valente y feliz Le disparo por detrás La carga de su pistola A don Leonardo Pa' allá El hermano de Leonardo No se hallaba en el lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre externa La sangre externa Venga Y ese es el viejo Vámonos Romox Disfrazado de texano Traía su pistola Super para vengar a su hermano Con sus cuatro cargadores Puro parque americano Estaba valente infeliz Estaba valente infeliz Cenando en una cocina Cuando Santiago pa' allá Entró por la puerta misma Rindete valente infeliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Se tiraron varios tiros Salieron por el tejado Santiago muy mal herido Valentín que lo ha tirado Camino del vallecito Que pasas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me revuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Muy de noche y en una avioneta lo vieron llegar Cinco hombres estaban esperando al chapito Guzmán Buenas noches y a balones Como les ha ido Y de novedad Muy tranquilo pidió una cerveza El zapo está relajado Un ejército en alrededores lo estaban cuidando El 20 gente de hecho lo deseo operativo Era el encargado Con mi súper del once otra vez Ya me volví a juntar Hay gente que no duerme Creían que iba a regresar Todo lo he encontrado en orden Muchas gracias Cholo Y también Iván Gracias Cholo Ahora sí que el gobierno de espaldas Se fueron para atrás Hay algo que yo tengo Que ustedes nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro Y cómo hacer las cosas para trabajar Tengo muchos amigos a quienes les debo favores El dinero mueve al mundo Pero hay cosas más mejores Una amistad puede mucho Hasta abrirte la tierra Eso es cierto señores Con permiso mi gente Ahora sí me paso a retirar Hay trabajo y ajustes Muchas cosas voy a alinear Me dicen el chaparrito Y otros me conocen Por ya por no Aunque te enamore Otra vez mi vida Y aunque tengas todo Y aunque seas feliz Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás besando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Y aunque te hablen de amor Y en tu corazón Vuelva Vivirás Pensando Siempre, siempre En mí Siempre, siempre Me llevarás Y en tu corazón Viviré Y aunque te hable De amor querrás Tu saber de mí Nada más Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre Me llevarás En tu corazón Viviré Y aunque te hable De amor Querrá Tu saber de mí Nada más Siempre, siempre Siempre, siempre Me llevarás Y en tu corazón Viviré Viviré Siempre, siempre Me llevarás Y en tu corazón Viviré Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Váالengo Y ya tenés Vámonos Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Vámonos Y en tu corazón Y en tu corazón El que anda enamorado y que no tiene que gastar Que le echa una pala de diagua como un perro de remoja Que envenivido el pábido návido donde está Se pasa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, las hijas del pábido návido Cordón de churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido el pábido návido donde está Se pasa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Y el perdón de churumbe Yo soy que soy monteriego, que soy perrontero, que soy andariego Que voy con la banda pintando con ganas, que son de los peores Para que no haya pendiente, danita presente, señor mal ambiente Que diga la gente, yo soy como soy Hay chiquititas que bien las veo Como decirles que no Son tan hermosas Son tan hermosas, son todas Quiero, quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que lindas que son Y que vivan las mujeres ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva el amor! Llego que soy parronero, que soy andariego, que voy con la banda pinteando con ganas, que soy de lo peor Para que no haya pendiente, damita presente, se llamo la miente, que diga la gente, yo soy como soy Hay chiquititas que bien las veo, como decirles que no Son tan hermosas cuando las quiero, quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que lindas que son Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres ¡Que viva el amor! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, con ti lo voy a pesmar Ahí tengo mi tragua, muy cerquita de espalmar Yo no voy a estar en el agua para poderlo pesmar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, cuando te tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, cuando te tengo limón Cuando vamos a la playa llevo mi botella de ron También llevo mi guitarra para alegrarme el corazón Ahí tengo mi tragua, muy cerquita de espalmar Yo no voy a estar en el agua para poderlo pesmar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, cuando te tengo limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ay, tengo mi piragua, muy fequita de espalmar Yo te voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿tú quieres? Con salsita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿tú quieres? Con salsita y con limón ¡Vámonos, Miguel! ¡Garro para la gloria! ¡Garro para la gloria! Asustado me da gusto de volverte a ver Y no has cambiado, eres la misma Yo sigo siendo aquel Aquel que por estar contigo A las demás dejó El que te decía hola Y le deseas adiós Aquel que por brindarte agua Cruce desierto a pie El que te daba su paraguas Si empezaba a llover Tan solo por estar contigo Por ser algo común Me amisté con tus amigas Conservo algunas paúl De modo, compadre Así son ellas Vete, vete, hombre No sé con qué ojos me viste Pues poco siempre fui Te gustaba verme triste Eso te hacía reír Aquel que te daba a tus clases Por robar tu atención Solo por decirte un hola Y oírte un adiós Más el tiempo me ha cambiado Mucho me transformó Y ahora mira, me has buscado Pero qué gran honor Yo lamento, ya es muy tarde Con gran amor Ahora tú me dices sola Y yo te digo adiós Ahora tú me dices sola Y yo te digo adiós Más amigas Música 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 Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel de leeré Menos tu títeres Y es que en mi suelo yo no podré jamás Siempre estaré en el aire corazón Como las águilas Recuerda cuántas veces me lo dije Y cuántas veces me ha vencido Música Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te mentí Nunca lo negué Música 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 Ahora al encontramos con otro de ustedes Música Y esto de campo a toda la gente de Navarro Yo soy ahora Gente, Cheney Paz Chihuahua Al compadre Mario Al compadre Tamarito Tamarito fue la mujer Que guarda todos sus sentimientos Si mi mujer le pide Uno yo le doy Uno me pide dos Yo le doy dos Y de entre yo le doy tres Voy a su cama y yo no le rindo Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres ¡Ale, chino! ¡Ale, chino! ¡Ale, chino! Tamarito Tamarito es la mujer que guardan todos sus sentimientos Si mi mujer me pide Uno yo le doy Uno me pide dos Yo le doy dos Pide tres Yo le doy tres Voy a su cama y yo no le rindo Uno, dos y tres Tamarito 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 Ahí tengo mi vida Agua muy cerquita de palmar Y tú no voy a estar en el agua Para poderlo cortar Camarón ¿Te lo quieres? Camarón ¿Te lo te doy? Camarón ¿Te lo prefieres? ¿Cuántas y te tengo limón? Camarón ¿Te lo quieres? Camarón ¿Te lo doy? Camarón ¿Te lo prefieres? ¿Cuántas y te tengo limón? ¡Me arrojé! ¡Buenos sabor! Cuando vamos a la playa Llevo mi bote y el ron También llevo mi guitarra Para alegrarme el corazón Ahí tengo mi bravo Muy cerquita de todo el mar Y tú no voy a estar en el agua Para poderlo cortar Camarón ¿Te lo prefieres? Camarón ¿Te lo prefieres? Camarón ¿Te lo prefieres? ¿Te lo prefieres? ¿Te lo prefieres? ¿Te lo prefieres? Camarón ¿Te lo prefieres? Camarón ¿Te lo prefieres? Camarón ¿Te lo prefieres? ¿Te lo prefieres? ¿Te lo prefieres? ¿Te lo prefieres? Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón De ti lo voy a apuntar Hay que tomar agua muy cerquita de tu al mar Y tú voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, ¿te doy? Camarón, pelo, ¿te quieres? ¿Qué pasa si tengo limón? Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, ¿te doy? Camarón, pelo, ¿te quieres? ¿Qué pasa si tengo limón? ¡Vamos a darle grato! ¡Vamos, puñera! ¡Vamos, puñera! ¡Levántate! ¡Si estás solita! ¡Levántate! ¡No seas malita! Mira que yo te suspiro Y yo que vivo Extrañándote corazón ¡Vamos, puñera! ¡Vamos, puñera! ¡Vamos, puñera! ¡Vamos! Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar La Chalupa A la que quiero tanto Levántate La Chalupa La Chalupa La Chalupa La Chalupa La Chalupa Mira que te ama Mira que yo te suspiro Y yo que vivo Desvelándome por tu amor En la sierra me paseo En un boludo antibalas Atrocas todo terreno Todas negras y blindadas Vamos abriendo camino Por vereda y carreteras Y gente bien preparada Para encontrarle guerra En sus ricos y sin miedo Terracal te va muriendo Gente que nos hace frente Muere no sale corriendo Y para moverte Tienes Barret Calibre 50 Con linda que resistente También para el M60 Controlamos con preventa Y le mandamos a los gringos Las colitas de borrego Frutos son de mis dominios Tengo apoyo de los lados También me apoya el gobierno Ando cerca y no pregunten No se tengo prometiendo Y hasta con Sonora Hay de buen saludote A mi compa Alejandro Corral ¡Ay, perfecto! ¡Ay, perfecto! Un chanate desde Rusia Me mandaron de regalo Y este nuevo sea el negocio Angelismo y se sumando No tenemos compasión Adorado el charchitazo Toda mi gente es acción De rafaga y vaso caso Siempre andamos al pendiente Pa' que todo marche bien Chegándonos bien la plaza Al derecho y al revés Es la clave del negocio Por eso andamos al cien Por si acaso salen contras Que no se puedan meter Controlamos con preventa Y le mandamos a los gringos Las colitas de borrego Frutos son de mis dominios Tengo apoyo de los grandes También me apoya el gobierno Ando cerca y no pregunten No se ando en comprometiendo Música 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 Gracias por ver el video.